Gracias. Orígenes y estructura. Esa es la unidad. Unidad número cuatro. Ya vamos a iniciar. Gracias. Los niños que vienen llegando, vamos a hacer la unidad número cuatro, una página, y que queden bien bonitas. La unidad se llama Lírica, Orígenes y Estructura. Así se llama la unidad. Lírica, Orígenes y Estructura. Lírica, Orígenes y Estructura. Así que me hacen la unidad número cuatro. Lírica, Orígenes y Estructura. 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 La próxima semana vamos a iniciar. ¿Cuál es la unidad número cuatro de la obra? Lírica, Orígenes y Estructura. ¿Se pueden ubicar en la página siete, por favor? Página siete de la obra. Pregunto, los niños que están ahí en casita, ¿cuántos tienen ya la obra? De los que están en casa. ¿Cuál es, señor? La admirable y perfecta señorita Clara. ¿Se regre? La tengo, señor. Todavía no. Y esa la vamos, es la que va a venir evaluada, ¿verdad? No se le puede olvidar. La admirable y perfecta, señorita Clara, que se va en el examen. En el examen de periodo que vamos a realizar. Vale. Entonces, voy a empezar yo a leerles el trabajo. Y después vamos a ir a las frases. A las frases que hoy viene esta semana viene la frase por la familia. Y por último vamos a iniciar ya con la clase. Sí. Los niños que van viniendo tenemos que hacer la unidad número cuatro. La unidad número cuatro se llama Lírica, Orígenes y Estructuras. En una página completa y bien bonita. Ahí va la, con letra grande. Los que van viniendo. Vale. Entonces vamos a iniciar. En lo que yo estoy leyendo, termino de ver. Vale. Circulan muchos rumores de los historias arrojados. Así es que, algunos ciertos y otros no. Sin embargo, todos parecen concordar en una sola fuerza. La señorita Clara es absoluta e irrealmente perfecta. Ella se habría vuelto una especie de leyenda en su colegio. Y estaría bien acompañada con una creación. Es que por más que se intentara, resulta imposible encontrarle una sola falta. Incluso los compañeros no eran completos admiradores de Clara. Que conocía y tenía arrojados en su colegio. Árrojados no se podía describir como sería. Un árbol de dobleza. Un árbol de perfección. Clara, traía bonitos sin soltar en la carcajada. Y cubriéndose la boca de Iván. Su padre, papelito. Y lo hacían presupuesto. Sin un solo uno. Y se movía con el suelo del rey. Por el espacio. Los chicos buracos eran un profesional. Y los chicos no. Los chicos no tenían que trabajar. Y se estaban acompañando. O no. Durante el año. Durante el año. El día de la noche. 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 Con el sol. El día de la noche. Colocaba. Una servilleta de telas. Todos en la casa. Y. Colocaba. Una servilleta de telas. En el sol. Cortaba la comida. En diminutos trocitos. Y. Siempre. Se aseguraba. De manera discreta. De que. Delogko. La vida. Incluso. Se enamoraba. De una manera. Su rostro no se enrojecía ni hinchaba, ni las lágrimas, simplemente se cogía en las mejillas de la joven con una delicadeza que a muchos les parecía injusta. Sin embargo, la admiración de sus compañeros y el título de perfecta no se los había ganado exclusivamente por su vida física y lo que los modales, no. Clara no solo era hermosa, sino también extraordinariamente inteligente. Siempre era la primera en el regalo que a mí, en levantar la mano y en contestar de manera correcta. Clara era la preocupación de todos al momento de resolver una duda y de comparar una respuesta. A sus 15 años, Clara parecía tener la vida resuelta. No sé si lo vamos a dejar hasta ahí. Este es el prólogo, la próxima clase vamos a ver con nuestro título número 1. Para los niños que van viniendo, aquí verdad, la clase virtual, a eso me refiero. Les voy a empezar a proyectar, yo les había dicho que tenemos que hacer la unidad número 4, que se llama Lírica, Orígenes y Estructura. Le voy a empezar a proyectar mi pantalla y le voy a poner una presentación. No sé cómo le vamos a hacer. Pero cuando yo crecía, no me daba a ver. Va, entonces les voy a tapar a ustedes. Voy a empezar a la presentación. Esta presentación, la presentación de la presentación, pero desde la semana pasada se les había proyectado. Vamos, muy bien, ahí a los niños que les están diciendo presente, les voy a compartir mi pantalla. Y me notifican cuando ya puedan ver mi pantalla, los niños que están en mí. Eso puede ver, señor. Muchísimas gracias. Sí, puede, señor. Bueno, el tema de la clase. El tema. ¿Tema? ¿Tema? Ah, tema. La recepción de textos literarios. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ese destino y Claudia Lago, que usted ya conoce, que es la recepción de textos literarios. Tema. La recepción de textos literarios. Fíjense que las frases de esta semana están bien, bien bonitas. ¿Algún niño que me quiera leer las frases de los que están ahí en texto? Yo soy. Para ver. Lo importante de una familia no es vivir juntos, es estar juntos. Ahí dice, lo importante de una familia no es vivir juntos, es estar juntos. Y la familia es algo súper, súper importante. ¿Alguien que me puede explicar ahí las frases? ¿Alguien que me puede explicar ahí las frases? ¿Qué? Lo importante. ¿Qué? 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 No es vivir juntos si no se les está aburrido. ¿Alguien que nos pueda explicar las frases? ¿O no le entienden nada? De que... Muy bien. Podríamos estar en el mismo lugar, pero no entenderlos. Ahí la niña, la niña que iba a participar. De que no solo vivir juntos basta, sino que hay que llevarse bien y no pelearse. ¿Qué? ¿Qué? Meancho. Me permite. Pregunto, a conciencia, yo siempre digo eso. ¿A conciencia. Será que usted se lleva bien con sus hermanitos, con su padre? ¿Será que usted le ha tenido a convivir, a llevarse bien con su papá? Más o menos, ¿qué es lo que está? Mire, y es algo de su importancia. ¿Por qué, señor? Porque su familia es la que siempre va a ser con usted. Cuando le pido a la madre, por más que usted, digámoslo así, que a veces se corte mal, que hay algo malo, pero su mamá siempre va a estar con usted. Su mamá siempre va a ser su mamadillo, ¿qué es lo que más? De que muchas veces se le corrige, pero es por su bien, que para que usted se vaya subiendo y vaya a ser más importante. ¿Por qué se le ocurre? Porque es muy importante. ¿Por qué? Imagínese usted, adulto, y no se le ha frustrado. Es por ello, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a la presentación que les tengo este día. Acá está. Esta presentación ya está en Santillana. Yo eso los había dicho, ¿verdad? En esta semana, hasta aquí viene la semana 8. Y ahí, aquí les aparece la guía, les aparecen los ejercicios que les he puesto, una sopa de letras. Por si usted quiere consultar alguna bibliografía de Claudia Larr, esta es la presentación que estamos viendo y el enlace de clase. Usted solamente se tiene que ir a aquí, en lengua, y es la semana 8, en biblioteca de clase. Entonces, aquí tengo, miren cuál es el sueño del padre de Ruta, y ahí les tengo la presentación. Pregunto. Más especial. ¿Qué poemas conocen ustedes de Alfredo Espino y Claudia Larr? ¿Cuáles son los poemas que ustedes conocen? ¿O nunca han escuchado de esos grandes escritores al lado del mundo? Árbol de Fuego, de la escuela de Espino. ¿Árbol de Fuego? ¿Y ahí se empieza? ¿Son tan vivos los robores de los flores de la mamita? ¿Qué más? ¿Qué poemas conocen? ¿Cuáles son los poemas que nosotros podemos identificar con ellos? De Alfredo Espino y Claudia Larr. Porque sí, hay más. Si vamos a admitir, los niños se están ingresando. Tenemos más poemas. Por ejemplo, tenemos el nido. De ahí empieza, ¿verdad? Esa es. También tenemos un rancho y un lucero. Compleza con un día, primero Dios. Y eso es un suelo. Por ejemplo, con Claudia Larr tenemos manos de mi madre. Vaya, acá voy a iniciar un rancho y un lucero. Vamos a empezar con este poema. Un rancho y un lucero de Alfredo Espino. Un día, primero Dios, haz de creerme un poquito. Yo levantaré el ranchito y que vivamos los dos. ¿Qué más me dieron? Con tu amor, mi rancho, un árbol, un perro, en frente del cielo y el cerro y el cafetalito en flor. Y entre aromas de saúgos, un censo entre el que cantara y una poza que copiara pajaritos y vejucos. Lo que los pobres creemos, lo que los pobres amamos, eso que tanto adoramos, lo que es lo que no tenemos. Con solo eso, vida mía, con solo eso, con mi verso, con tu verso, lo demás nos sobraría. Porque no hay nada mejor que un monte, un rancho, un lucero, donde se tiene un tequien y huele a sedas en flor. Ahí lo vamos a dejar. Pregunto yo a todos los niños, ¿Cuáles eran los sentimientos? ¿Cuáles eran esos sentimientos? Los que están en línea, pregunte. ¿Qué sentimientos expresaba ahí Alfredo Espino? Amor. ¿Amor? ¿Qué más? Miren, y Alfredo Espino pasaba bastante, bastante sentimientos. Quizás vamos a empezar aquí con, ya vamos a empezar aquí con Claudia Larr. Hay algunos, miren, sé que me están entrando un poquito tarde. Ya son las 7 y 21, entonces ya llevan 21 minutos de retraso, ¿verdad? El niño que acaba de infectar. Bueno, entonces, este día nos tocaba esto, ver el poema de Alfredo Espino y de Claudia Larr. Aquí tenemos Casa de Vidrio. ¿Alguien que me lo lea? ¿Alguien que me lo lea? Si no lo vamos a elegir, no señó. Para ganar. Casa de Vidrio de Claudia Larr. Puerta cristal en día, pared de cristal en aire, techo cristal en cielo, Dios hizo mi casa grande. Ventanas de maravilla, sobre escondidas lugares, el sendero de las hadas y el camino de los ángeles. Se los voy a leer un poquito yo más fuerte para los niños que están acá. Algunos no nos van a pasar a escuchar. Bien, dice, puerta de vidrio de Claudia Larr. Puerta de cristal en día, pared de cristal en aire, techo de cristal en cielo, Dios hizo mi casa grande. Ventanas de maravilla, sobre escondidos lugares, el sendero de las hadas y el camino de los ángeles. Cerca de 500 de los niños que están aquí, está hablando, ¿verdad? Y ahí dice puerta de vidrio. Y está hablando ahí del día, habla del aire, del cielo. Hielo, luna, libertad, 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 oración, 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 o nación. Cerca de ahí, libertad, paz. Ahí le está diciendo, ¿verdad? Lo de las ventanas, lugares. Entonces, algunos no provocan paz, libertad. Y los que están ahí en paz, ¿qué les provocan? Ajá, ¿qué sentimientos les está provocando ese poema de Claudia Larr? Cuando les provocan, los que están ahí en paz. Y Cristo, pues, ya me entró un poquito tarde, tiene que ingresar a la ciudad de este Papa. Entonces, sí, estamos tratados. Vaya, eh, pregunto, ¿qué sentimientos les evocan? ¿Piensan que para la próxima clase? No. La próxima clase se meten niños. Pero después vamos a traer un juego y vamos a jugar en el grupo. Entonces, vengan a hacer un grupo y los que están en la casa vamos a hacer en total cuatro grupos. Vamos a jugar un juego que se llama los humanos. ¿Tumanos? Sí. Y ahí vamos a ver, y vamos a contestar preguntas, y van a tener una penitencia. ¿Y ahí? ¿Ese es? ¿Cuánto? La, no, yo creo que es para el cuerpo. Vale. Pregunto. ¿Tú no lo vas a dar respuesta? Pregunto. ¿Tú ha otro sentimiento o no les evoca nada? Miren, aquí tenemos información. Yo, eh, esta es positiva, yo tengo información, y ahí dice, este poemario fue publicado en Chile en mil novecientos cuarenta y dos. Eh, ¿cuál fue el poemario? ¿Cuál fue el poemario? ¿Qué poemario les hacen la referencia? Este poemario fue publicado en Chile en mil novecientos cuarenta y dos. Se está refiriendo a casa de vidrios. Y la casa de vidrio. Muy bien, exacto. Y dice, es un libro cuya poesía se vuelca al amor hacia los niños. La casa de vidrio fue dedicado a Ray, eh, Virch Bramlon, su único hijo. Su título se debe a que el poema más representativo de esta obra lleva el mismo nombre, casa de vidrio. Y el casa de vidrio era este fragmento del que yo les acabo de demostrar anteriormente en la presentación. Ese era el fragmento. Y dice que su obra está dividida en tres partes. La casa de vidrio, compuesta por ocho poemas, canciones, contiene once canciones, y el delfino amanecer, compuesto por dos textos escritos en flor. Y ahí dice que por pertenecer a la época del costumbrismo, su obra refleja objetivamente paisajes, ambientes, personajes típicos y tradicionales. Y aquí dice que su obra, que ahora, en el de Claudia Lávez, nosotros la vamos a unificar en el costumbrismo. Pero, ¿cuál es, cuál es ese, qué es ese movimiento costumbrismo? Nada. Y lo que está ahí está haciendo, es el movimiento costumbrista. Y dice que es el movimiento costumbrista, cuando se trabaja en el costumbrismo, la botulista silencio, y el cuerpo, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, los grupos anticos, vamos a tener el realismo, vamos a tener el que está pasando. Y aquí, ¿cuál es el movimiento costumbrista? Entonces, casa de vidrio, la vamos a mostrar en el costumbrismo, pero aquí es el que está pasando. Y aquí lo van a ver, lo que se hace, porque 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 se hace un poco de tiempo. Y bueno, y ustedes van a empezar, bueno, que se hace la vida, y van a empezar con todos estos, todos estos, todos estos, todos estos. Pero pregunto yo con ustedes. ¿Quién era el costumbrismo como un movimiento literal? ¿Por qué era el movimiento literal? ¿Por qué era el tema de la humanidad? Sí, el costumbrismo también se presentó, los temas, 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 los temas. Lo pueden ver también en su libro, en la página 104. En la página 104, el costumbrismo, su obra refleja objetivamente paisajes, ambientes, personajes típicos y tradiciones. Y el costumbrismo, en eso se enfocaba, en las tradiciones. Andrés, Andrés igual, ¿verdad? Nos ha ingresado un poquito tarde de ahí, Andrés. Vale, entonces ya vimos que podemos, ¿cuáles son las ideas principales de ahí, de ese fragmento, de casa de vidrio, del plan de alarma? En esa diapositiva, o lo que está en el libro, porque es lo mismo, ¿qué es lo más importante que podemos descartar de ese primer párrafo, de casa de vidrio? ¿Qué es lo más importante que nos está diciendo ahí? Los niños que están al libro. Imaginémonos, una de las cosas que nos siguen, en casa de vidrio, se vuelve el amor hacia los niños. Y que fue dedicado, ¿verdad? A su único hijo. Y otra de las cosas más importantes que podemos rescatar, es que la obra está dividida en tres partes. Y lo último, es que pertenece a ser el costumbrista. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco sobre Claudia Anar. Veamos este video. Ahí. Por dragones ardientes que del volcán se escapan. Por dos celos de boscos y pies. Gracias, mi tierra. Por amparo de la manta llanera. Las serpas abuelas y su alma. Por silencios de roma donde el verde es tan rojo. Por una flor mariposa no vio de la manta. Gracias, mi tierra. Y de su pueblo. El mundo es un duro. Y es un duro. Por una flor de la manta. Y un duro. 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 Gracias, mujer. Con la cal de mis huesos que vienen de tus cales. Gracias. Con las guías. De casa sembrada en tu pecho. Gracias. Vaya, estaba bien bonito, ¿verdad? Gracias, mi tierra. Os pregunto. ¿A mí qué sentimientos de los árboles es? ¿Has dicho qué? ¿Y se lo voy a dar? ¿Sí? Ya no. ¿Y se va a quedar en la casa? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Cómo estoy? ¿Número de uno? Nueve. Nueve. ¿Qué es eso? 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 ¿Y se han commencé? Muy bien. Querido. Y los que están en casa, pregunto yo, ¿cuáles fueron los específicos que acabamos de ver? Gracias, mi tienda. Ajá. ¿Cuáles fueron esos sentimientos? Miren, ahí vamos. El amor a El Salvador. Perdón, ¿se piso? ¿Alguien escuchó lo que dijo el niño? Dice que no, tenemos que estar calladitos, tenemos que estar participando, tenemos que participar. Este es un tema muy importante, yo no quiero que me estéis calladitos. Tenemos que participar todos. El amor a El Salvador, muy bien. Y ese es un tema del costumbrismo, el amor a hacer patria, el amor a hacer adicciones. El amor a las personas. Entonces, ese es uno de los temas por los que estás en este punto. Ahí, Claudia, está orgullosa de ser El Salvador. Ella está orgullosa de sentirse parte de un país. ¿Qué más? ¿Alguien más? Además del amor, El Salvador. Muy bien. ¿Alguien más? Ajá. ¿Alguien más? Piense de que no sé, yo creo que ustedes no serán la vida de mí. Que debo ver que yo participo. Estoy poniendo dos puntos de participación y otro de las actividades que debemos. Y si no participamos, no sale mal. Por lo menos cada vez, cada clase, un comentario tiene que dar una opción, una participación. Y ahí le voy poniendo yo, porque si no estamos participando, entonces vamos a salir mal. Porque las clases me tienen que participar, no solamente yo. Nuevamente pregunto, ¿qué otros sentimientos evocaron a ustedes ese poema? Gracias, mi hija. La verdad es que sí, ahí es muy peligroso. La escritora es súper orgullosa, ¿verdad? De su país. ¿Qué más? Se siente alegre. Muy bien, David, dice que él participa. ¿Qué más acaba de decir la niña? Ella se siente alegre, dice Salvador. Se siente alegre, ¿verdad? Tiene un orgullo. Exacto, muy bien. Entonces, son los sentimientos que ella tiene. Vaya, entonces vamos a leer los datos bibliográficos. Creo que Christopher está teniendo problemas, porque se le va a decir, sí, ¿verdad? Vaya, le vamos a pedir aquí al niño, ¿cómo se llama papá? ¿Cómo se llama papá? ¿Cómo se llama papá? ¿Cómo se llama papá? Vamos a los datos bibliográficos del actor. Pero léanos hasta el punto donde dice, poesía experimental, hasta ese puntito léanos. Vaya, léanos. Vaya, léanos. Vaya, mánye. Vaya, léanos. Vaya, já nå, pondre ahí. Vaya, léanos. La con mobile es cip Втор parque. muy bien entonces ahí tenemos algo muy importante y dicen que es considerada una de las cosas más sobresalientes y no solo de El Salvador, sino que es una cosa de la importancia en toda la región centroamericana. Si ustedes saben la obra que estaba por ejemplo en la infancia, veíamos también las características propias de su suficiencia, veíamos tradiciones, se nos reflejaba la cultura de este pueblo, el culto, la forma de pensar. Por eso dice que su influencia en las corrientes poéticas de vanguardia, provenientes de Europa por lo que prefirió a la poesía experimental. Entonces ella se enfocó por este zoom. Vamos a leer el siguiente, le voy a dar a la char siguiente, y ahí les he puesto yo en algunas de las obras, por ejemplo, como Día Breve, Tierra de Infancia, Cirasol. Son algunas de las obras más importantes que tiene Claudia Lara. ¿Alguien de los que están en línea que me pueda leer ese diapositivo? De los niños que están en línea que no han participado. Desde su libro inicial, Estrés en el Pozo, su ideal poético quedó en evidencia. La transparencia, la sencillez y la ternura como revelación de la belleza a través de un tono notable conocimiento formal del verso. Su obra se abrió paso frente a los criterios más exigentes. Entre sus obras más sobresalientes se pueden mencionar Estrellas en el Pozo, 1934, Romances del Norte y Sur, 1946, La Casa de Vidrio, 1942, Tierra de Infancia, 1959, y Girasol, 1961, entre otras. Muchas gracias. Y ahí lo dice, ¿verdad? Ahí él nos empieza a dar... Esto fue el primer libro que escribió, Claudia Las Estrellas en el Pozo. Entonces, ahí es el primer libro que ella escribió. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los temas que ella está abordando? Aborda la transparencia, la sencillez y la ternura. ¿Cuáles son los temas que ella está abordando? Si yo le digo, hay algún poema de los temas que tocaba claudialar. ¿Cuáles son los temas que se han abordado? ¿Cuáles son los temas que se han abordado? ¿El parquetismo? ¿Qué más? ¿El costumbrismo? ¿Qué más? Los niños que están ahí en casa, si yo les digo que me han dado un poema de los temas que están en el plan solar, recordémonos que ella tenía el amor, el amor a su país, todas las costumbres, las tradiciones, el amor a su país. El ser orgulloso de César Badrón. ¿Hola? ¿Me lo repita, por favor? El ser orgulloso de César Badrón. ¡Muy bien! El ser orgulloso de César Badrón. Vale. Miren que después nos va a dar un ejercicio. Y ustedes van a decir que se va a dar un ejercicio. Y ahí yo no sé cuál es la temática que usted va a decir. Así que prestemos mucha atención. Sí, de ahí va a dar un poema. Así que hay que prestar atención. Y ahí, ¿qué más nos dicen? Que su ideal poético se ve en evidencia con esa obra cual, Estrellas del Pozo. ¿De qué trata? Transparencia, sencillez, ternura, lo de la belleza. Y tenemos con las obras más sobresalientes, ¿verdad? Estrellas del Pozo, Romance de Norte y Sur, La Casa de Vidro, Tierra de Infancia y Girasol. Como que una de las obras más famosas de ella. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí qué nos han escrito. ¿Listo? Querernos como salvadoreños, ¿verdad? Muy bien. Imagínense que es una de las poesías más, más grandes. Bueno, vamos a ir con mi característica. Nos va a leer acá la niña que está aquí. Y desde donde dice el libro hasta el alma del padre. El libro está transformado en su poemas como... Reconocilado. Loоля se presenta con el señor persigir ahora. Enseña al válico de criar. Ya está moderno. Más mejor. Siga, está más abajito. Alma del parte, del otro punto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que pueden violar y Alfredo Espino? ¿Por qué? Hay diferencias. Alfredo Espino, en su poema ya toca sombrío. Es más, sombrío. Siempre hay personas que critican que Alfredo Espino en su obra como de... Y eso lo escribió una. Esa obra salió después de que era falso. ¿Por qué? Porque él murió por... Si habían escuchado ustedes, ¿verdad? Alfredo Espino, en su poeta... ¿Alguien sabe de qué murió? Que la policía. Él se suicidó. Él se quitó la vida. Y ahí va. Hay varias personas, ¿verdad? Sobre el muerto de Alfredo Espino. Algunos dicen... Por imposible. Y por eso... Entonces, él se quitó la vida. Pero él... Tenía ya... Su hermano. Nos parece... En sus famosos. En sus posiciones. Eh... Pero eso lo vamos a ver en la otra diapositiva. Acá dice que tenemos... Eh... Noventa y seis poemas. Y él... Le canta más que todo a la naturaleza. A ese ambiente en el que se van a desarrollar. Él fue... Fue alumno de la Universidad de El Salvador. Y siempre se... Se interesó, digamos así, por... Por escribir. Aunque él... Su carrera no fue escritor. Su carrera fue... ¿Alguien sabe de su carrera? Su carrera fue de... Que ha llevado. En una experiencia. Pues vamos a leer la siguiente diapositiva. Aquí también les he puesto... Eh... Una imagen de Gisela Cristo. Esa fue también, ¿verdad? Ya hace... Hace bastante que salió. Eh... Su obra, no sé... Esta... Que me la lea alguien de los niños que están en línea. Ajá. ¿Alguien de los que están en línea ahí que me pueda leer esa diapositiva? Su obra. Yo, señor. Palladera. Su obra capta el paisaje y el ambiente salvadoreño y lo devuelve con fuerza expresiva sin olvidar la términa. La temática está conformada de todas las cosas con que el ser humano se encuentra en su relación con la naturaleza. El pájaro, el volcán, el cañaveral, la tarde, el valle, el río, los bueyes o el rancho. Sin embargo, el encuentro con todas estas revela las pasiones y actitudes humanas. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ya viene Alfredo Espino, y ya no... Tanto se hace lo mismo que Claudio Lara, o ese costumbrista, sino que él, como que la temática principal era la naturaleza. La naturaleza y el ambiente. Por eso se fue. Vamos a ver hoy si la fotografía de él. Dice que Alfredo... Edgar, Alfredo Espino, la barra. ¿De dónde es? Y yo le pregunto en el examen. ¿De qué departamento? ¿De qué departamento? Ahí lo dice. Aguachapá. Yo estoy leyendo el pásico completo de Aguachapá. En 1900, si falleció en San Salvador. ¿A qué edad falleció? Imagínense. Qué jovencito. A la edad de 28 años. Y él decide ponerle fin a su vida. Porque él, verdad, ya no quería vivir. Y él habrá tenido sus causas. La gran mayoría se va por eso, por lo del alcoholismo. Entonces, uno de esos, verdad, él se pica la vida. Hay alguien que también dice que él se había enamorado. Porque a él le gustaba salir también en ese entonces. Así como a la discoteca. Pero en ese entonces no era así como hoy en día lo conocen. A él le gustaba tener, por eso es una vida bohemia. El salir en las noces a la fiesta. Entonces, en esa salida, dicen, verdad, esa es una de las tantas cosas que se dicen. De que él se había enamorado de ese amor imposible. Que era una prostituta. Entonces, como que ella lo rechazó. Entonces, él no, él no soportó ese rechazo. O que no que la sociedad iba a decir. Entonces, algunos a eso se lo atribuyen. Además del alcoholismo, pero para ser tan jovencito, con una vida próspera, con un futuro en la poesía. Porque si usted se fija en la poesía, él escribe súper bonito. Él es, o sea, era un gánico. Y tan, por decir, quitarse la vida, ¿verdad? Pues yo siento que fue algo... El alcoholismo, el alcoholismo, el alcoholismo. Exacto. El alcohol, ¿verdad? No llegó a tomar esa drástica decepción. Y él venía de una familia católica. Y no sé ustedes, ¿qué pasa cuando alguien se quita la vida? Sí, pero... Pero, ¿qué pasa cuando se pertenece a la... Cuando uno profesa, el alcoholismo. ¿Será que uno le puede hacer lo de los... ¿Cómo va a ser peleado? Los nueve... Cuando alguien se muere, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Los nueve, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Novena. El novenario, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá. Vale, muy bien. Y cuando alguien se ha quitado la vida, ¿de qué pasa cuando alguien se le ha dado eso? Dice que decían que no... A pesar de que venía de una familia católica, no le pudieron hacer... Dicen, ¿verdad? Que no le pudieron hacer el novenario, porque él se quitó la vida. ¿Esto es lo que dicen? Que no... Esa es una de las tantas cosas. Quiero que nos vean. Dice que fue el segundo de ocho hermanos. Creo que Christopher está teniendo problemas con el internet. Porque ahí nos está entrando. Vale. ¿Cuántos hermanos... ¿Cuántos hermanos tenían? Ocho. Una familia grande. Imagínense. Eh... Yo creo que aquí en el colegio... Sería raro, ¿verdad? Que en ese tiempo alguien tuviera siete hermanos. Ya... Digámoslo que sí. Que hoy en día... Ya no es muy común. Antes sí. Si usted no sé cuántos hijos habrá tenido su... Su bisabuela. Porque sí. Hoy... Hoy se ha cambiado. Eh... Hoy ya no es común. Por ejemplo... Mi abuela... Ella tuvo doce hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Sí. Una niña que es que su abuela tenía quince. Entonces... Antes eso era muy común. Dice que hijo de Alfonso Espino y Anticeta Nojar. Ambos... Ambos papás de Alfredo Espino. Además de ser profesores. También eran poetas. Imagínense de qué se graduó. Se graduó desde doctorado en Derecho. Imagínense. No era cualquier persona. Era un doctor. Doctor en Derecho en 1927. ¿De abogado? Sí. Sí, abogado. Un doctor en Derecho. En 1927. Imagínense usted. Qué triste. Qué cruel. Se graduó en 1927. ¿Y cuándo fallece? Exacto. ¿Verdad? Un año después. Por eso le decía yo. Un doctor. Un doctor. No era cualquier persona. Además de ser escritor. En 1927. Era estudiado. Estudiado. Y tomar esa decisión tan drástica. ¿Verdad? Un año después no se fallece. Con su tesis. Sociología estética. Practicó la música. La pintura. Presentó sus poemas. En un estilo sencillo. Fácil de captar. Donde expone. Oigan bien. Donde expone. El exuberante paisaje de El Salvador. El exuberante paisaje de El Salvador. Vamos a dar acá la siguiente diapositiva. Ya estamos en la siguiente diapositiva. El exuberante paisaje de El Salvador. El exuberante paisaje de El Salvador. Su único libro. Y características. En el cual posee un equilibrio romántico. De romanticismo. Y expresión masurada. Que canta al paisaje con imágenes de gran poder. De espíritu y plasticidad. Se mantuvo bajo la influencia del cosmodernismo. Y no alcanzó a recibir su influencia de la poesía de vanguardia. De vanguardia. Su temprana muerte estuvo ligada a frustraciones amorosas. ¿Sí? Alcolismo. Imagínese. La morirse de amor. Morir. No. En este caso sería por. A esas frustraciones. Por el alcoholismo. Y todo eso. Lo llevó a tomarles de drástica. No. Porque sus. Sus poemas. A mí me encantan los poemas de Alfredo Espino. Acá les he puesto uno. He puesto un rancho y un lucero. Y también les he puesto manos de mi madre. Para que usted pueda ver. Y ya después usted me va a hacer un poema. Con una de las semáticas de estos escritorios. Usted va a elegir. Si se va por Claude Alar. O si se va por Alfredo Espino. Ahí dice. Se lo puede leer. Un día primero Dios. Has de querer un poquito. Yo levantaré el ranchito. En que vivamos los dos. ¿Qué más pedir con tu amor? Mi rancho. Un árbol. Un perro. Un árbol. Éxeles. Un árbol. No sabe. Uno. Portiere un parámetro. Para vivir. En la fruta. Lo demás sobraría, porque no hay nada mejor que un monte, un rancho, un lucero, cuando se tiene un tequiero y huele a sendas en flores. Imagínense acá este poema, ¿verdad? Para darle como... ¿Qué más? La tendrá ella, la va a tener todo. ¿Qué sentimientos podemos captar en ese primer poema, en un rancho y un lucero? ¿Qué es lo que me dicen acá? Se dice que mi cojo... Amor. Los volúmenes no los alcanzo a escuchar, ¿qué me decían? Amor. ¿Amor? ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en ese poema? Miren, ahí vemos la naturaleza, ahí, si usted se ubica, dice un rancho, un árbol, un perro, para él es una vida perfecta, ¿verdad? La pica, su ranchito, pero lo sería el perro. Un árbol, dice, y enfrente el cielo y el cerro. Se imagina si usted tiene una superficie, el cielo, el cerro, una hermosa vista. Y de ahí tenemos al otro poema, que se llama Manos de mi Madre. Se lo puede leer, dice. Manos las de mi madre. Permítanme. Vamos a ver, Walter. Walter, no sé si me va ingresando, Walter Rodríguez, porque ya son las 7.55. Eso significa que ingresaría 55 minutos tarde, ya cambió a 56. Walter, papa, ¿por qué ingresó? ¿Cuánto tarde? Porque ya casi la hora, ¿verdad? De clase. No sé si habrá tenido problemas con el internet, porque a veces sucede problemas de internet, se fue la luz. No sé, ¿verdad? Pero sí un poquitito tarde. Vaya, continuamos entonces. Ahí tal vez nos ponen el chato, si me le ha pasado algo. Primero Dios que los quiten. Manos las de mi madre, tan acariciadoras, tan de cera, tan de ella. Son dos milagros blancos. Son las que amo, las que todo prodigio y nada reclaman. Las que por aliviarme las dudas y creerías, me sacan las espinas y se las clavan ellas. Para el ardor ingrato de respondidas penas, no hay como la frescura de esas dos penas. Ellas, cuando la vida deja mis flores luces, son dos milagros blancos apaciguando augustia. Y cuando del destino me acostan las maldades, son dos alas de paz sobre mis tempestades. Ellas son celestes, las milagrosas. Ellas que hacen que mis ondas me florezcan estrellas. Para el dolor, caricias. Para el pesar, unción. Las únicas manos que tienen corazón. Rosas de rosas blancas, de tersuras eternas. Aprender de blancura de las manos maternas. Yo llevo en el alma las dudas escondidas que tengo las alas de la ilusión caída. Las manos maternales, aquí en mi pecho, son como dos alas fiel sobre mi corazón. Las manos de mi madre saben borrar las tristezas y ya lo otro, verdad, que ya no se puede ver. Y ya lleva admiración a la mamá, cariño. Imagínense ese fragmento donde dice, Ah, la mamá, la espina. Y se le paga la ley. Es un sacrificio que él siente que las mamás pueden hacer por su ciclo. Yo creo que por su ciclo no puede hacer por su ciclo. Yo prefiero que los papás o las mamás, no van a hacer por su ciclo. Y así es. Pero sí, verás, van a sacrificio. Y ahí dicen que solo ella está ayudando realmente las manos de la madre. Ya con esta presentación. No, aquí está un nido. Vamos a ver el último video y acá me termina. Solo dura un minuto, cuatro segundos. No, aquí está un minuto, cuatro segundos. No, aquí está un minuto, cuatro segundos. Fíjense que me están ingresando un poquito tarde. También tengo Tirsa. Tan que no sé si ya había entrado y se me salió porque ya lleva... Sí, ya estaba en la clase. Toño, ya estaba en la clase y me sacó la llamada al internet, pero ya estoy... Bueno, sí, sí, ¿verdad? Pues, gracias. Vale, ahí está, gracias, ¿verdad? Octavo grado. Esta es la presentación que les había preparado para este día. No sé si... Y aquí está la clase. Se dice ahí que en ejercicio pedir a los estudiantes que comenten lo que conocen sobre los autores salgadores. En ejercicio, esto ya lo hacían, ¿verdad? Y ya después ahí está el tema, ahí está la guía, porque usted la quiere revisar. Y hoy vamos. Y hoy vamos. Vaya, ejercicio. Vamos, vamos. Ejercicio. Número 1. Escribir en el cuaderno, escribir en el cuaderno, los datos más importantes, ejercicio. Escribir en el cuaderno, los datos más importantes, de ambos, escritores. De ambos, escritores. Y el ejercicio número 2. Es escribir un poema. Escribir un poema. De Alfredo Espino. O Claudia Larr. ¿Escribir un poema de él? No. Vamos a escribir un poema de él. Así dice. Escribir un poema de Alfredo Espino o Claudia Larr. Si no, los niños que están ahí en casa se les va a hacer más fácil. ¿Por qué, señor? Porque ellos pueden, ¿verdad? Permítame, quiero dejar de proyectar mi pantalla. Porque ellos ahí pueden buscar y me van a escribir uno de ellos. Los niños que están acá ya les voy a poner yo un archivo donde hay unos poemas de ellos. Acá está. Presentación. Presentación. Ejercicio. No subí el PDF. Mi paciente había subido el PDF en la... Aquí es sencillana. Pero vaya, empecemos con el primer ejercicio. Ya en lo que yo les doy lo... El otro. Empecemos con el primer ejercicio. Escríbame usted ahí en su cuaderno los datos más importantes. ¿Qué es? Por favor, los datos más importantes te... Pregunto, ¿de quiénes les gustaría escribir ustedes? ¿De quiénes les gustaría escribir? ¿De quiénes les gustaría escribir? De... 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 Yo tenía un... Un... De... Vamos a ver El poema de Alfredo Espino. De... Yo tenía un... 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 En ascensión dice, dos alas, ¿quién tuviera dos alas para el dueño? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar tan azul, tan dormido, que si no fuera un mar, bien sería otro cielo. Y ahí, hola, pero ese es el dos, ahorita vamos a hacer el uno. Ahorita vamos a hacer el número uno. Mire, esta vez que también hace el espíritu que se llama después del ayuno. Por la florida de barranca pasó anoche el aguacero y amaneció el limonero llorando estrellita blanca. Andan perdidos el cerro entre fresco y el basal y pasan las invernales nevinos borrando los cerros. Y aquí hay varios, ¿verdad? El nido está pequeño. Ahí tenemos los potros, árbol de fuego. Es muy, muy bonito árbol de fuego. Espero yo que los que estén ahí en casa ya me estén realizando los dos ejercicios. Primer ejercicio, señor, me va a poner en su cuaderno los datos más importantes. Se puede ir ahí en la página del libro, en la página 104. Y me va a poner los datos más informantes, tanto de Alfredo Espino como de Claudia Largo. Y en el ejercicio número dos me va a escribir un poema de ellos. Ahí usted me va, ¿cuál es el que más le gustó? Acá tengo el árbol de fuego. Son tan vivos los rubores de tus flores, raro amigo, que yo a tus flores les digo corazones hechos flores. Y a pensar a veces llego si ese árbol labios hiciera. Ah, cuántos veces naciera de tantos labios de fuego. Amigo, qué lindos trajes te ha regalado el señor. Se presidió con su amor, vistiéndote de celaje. Qué bueno el cielo contigo, árbol de la tierra mía. Con el alma te vestido, porque me das tu poesía. Bajo un jardín de celaje, al verte estuve creyendo que ya el sol se estaba hundiendo adentro de tu ramal. Y era el mismo listo para los poemas de ambos, porque también los de claudio labio tienen como su toque especial. Y cuando haya terminado, voy a calificar los niños que están acá. Le voy a poner aquí, miren. Y no me vayan a dejar muy fuerte el ejercicio número uno, porque es bastante. Ni siquiera le pongo al nido. Es como uno de los más grandes, de los más pequeños. Ahí está el link. Y no me vayan a dejar más fuerte el ejercicio número uno. Y no me vayan a dejar más fuerte el ejercicio número uno. Por favor, si me voy a poner la pesada. Gracias. 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 ningún problema. Miren, acá está un rancho y un luchero, está después de la lluvia. También acá están las manos de mi madre, el nido, los otros, árbol de fuego, la muchachita pálida, cañal en flor. Entonces, ahí está también la tórtula, que es al tepeco. Entonces, yo les he puesto ahí, ese enlace, y ahí usted puede decir, ¿verdad?, cuáles poemas quiere hacer. O si también quiere hacer algún poema, ¿verdad?, de Casa de Vidrio, de Claudia Lávez. Ahí usted me va a decir cuál es el poema que más le gusta para poder escribirlo. Y ya de por último, vamos a poner a recitar a los niños, cuando ustedes ya hayan terminado, me avisan y vamos a recitar. Diego, Fernando, Antonio, Christopher y Valeria, se les olvidó entrar con el avatar. Recuerde, ¿verdad?, que tiene que entrar ahí con el avatar, que no que se les olvidó. ¿Terminó? Vale, voy a... Voy a traer un examen, ¿no? Ok, 24, ¿verdad? Mañana 25. No, 25. No, 25. No, 25, ¿verdad?, un poquito. No, 25. No, 25. No, 25. cosas importantes y todavía nos quedan 15 minutos para recitar ¿alguien de los niños que están en línea ya terminó? ¿o nadie ha terminado todavía? porque lo vamos a poner a recitar algún poema de esos que estamos escribiendo en este momento vamos a poner a a Rocío Walter y a Mauricio repito Rocío, Walter y Mauricio ellos nos van a reclamar algún poema de esos que han escrito Rocío Walter y Mauricio ahí es uno que vamos a poner acá les estoy poniendo en el chat los nombres ellos me van a reclamar un poema ¿verdad? no sé cuál es el que van a elegir si se van a ir por Claudia Lar ay Rocío dice que no tiene micrófono vaya Rocío no tiene micrófono entonces vamos a poner a Rudy vamos a poner aquí a Rudy Rudy, Walter y Mauricio ellos tres nos van a leer ahí un poema no sé cuál van a elegir el que más le guste ¿verdad? Walter Mauricio y Rudy y guarden siempre el enlace porque siempre va a ser el mismo enlace siempre vamos a ingresar con el mismo enlace no se le puede olvidar y espero yo que más de algún niño revise la presentación que ahí se la he puesto para que la revise para que la mire está bien bonita la presentación y es para él y es para él y es para él y es para él ¿ok? y está y siempre vamos a ingresar vamos a ingresar ¿ok? ¿ok? y ahora es terminante yo le estoy y hay ese significado si y eso tenemos un copio de clase ¿ya serían desacostumbrados? ¿ya terminó Angulo? ¿Guante? ¿Rudi? yo sí hay Mauricio ya terminó va pues Mauricio reclámenos y nos dices ¿cuál es? Un rancho y un lucero es de un rancho y un lucero lo digo ya un día primero Dios haz de querer un poquito yo levantaré el ranchito en el que vivamos los dos ¿qué más pedir? con tu amor mi rancho un árbol y un perro enfrente del cielo y el cerro y el cafetalón en flor cafetalita en flor entre bromas de saúco un sensón que cantará y una poza que copiará pajaritos y dejucos lo que los pobres queremos lo que los pobres amamos es que tanto adoramos porque es lo que no tenemos con solo eso vida mía con solo eso con mi verso con tu beso los demás no sobraría porque no hay nada mejor que en un monte un rancho un lucero cuando se tiene un te quiero y huele a sendas de flor sí, vos de autolibro el Mauri gracias 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 Mauri me quitaste el mío no, no hay problema Rudy vuelvan a nos alegrar también lo queremos excusar a usted ¿pa' ir pa' Rudy? no, mejor después de la lluvia para después dice ¿cuál? ¿pa' lo guardamos? ¿no me voy a rellenar? ¿Walter? ¿ya terminó? todavía no ha terminado Walter Walter Rodríguez vaya, nos falta Walter y nos falta Rudy vaya, aquí lo va a leer así el compañero de ustedes ¿cómo se dijo? ¿adriel? ¿también? ¿también? ¿gabriel? ¿también lo romano y el mambo, Gabriel? ¿cuál? ¿también? sí, ahí? ¿también? ¿también lo romano? ¿también? vamos a ver Gracias. Gracias. Vamos a ver acá en el chat. Rudy. Ah, sí. Mire, gracias. Ahí por recordarme. ¿Entiendes? Vale. Pero si estemos. Vale. Eh, ¿verdad? ¿Estamos con las seis? ¿Quiénes son ustedes? Sí. Ya se recibe. ¿Qué pasa con ustedes? Uno, o me cayeron más. O, no lo sé. Te decimos de tierra de infancia. Gracias por recordarme. ¿Lo tiene yo? Gabriela Michelle. ¿Qué? ¿Qué? Vale. ¿Qué es la primera? Laura Yesenia. ¿Laura? ¿Laura Yesenia? Ahí no está. Silvia Fernanda. Silvia. Vale. Silvia es otra. Y es que todavía es la segunda vez. Y si no, voy a dejar otra actividad, pero esa va a ser más pesada. ¿Paro el listo? ¿Paro? Cristóbal Isá. Ailín Guadalupe. Diego Gerardo y Rebeca. Está programado para hoy a las tres y media. Sí, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le damos? Está en las dos cuarenta y cinco. Yo le voy a decir dos minutos ahí a la que más. Está bien muy lejos. No hay eso. No hay que ir a las cuatro. Vale. A las tres y media. Vale. Entonces, para hoy a las tres y media, André. No puedo abrir los cuarenta y cuatro. Vale. Son los que acabo de mencionar. Ahí solamente que... No hay que ir a las tres y media, André. No hay que ir a las tres y media. No hay que ir a las tres y media, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cuánto dice el número? ¿Veintidón? ¿Cero cinco setenta? Andrés me está preguntando si lo inventa. ¿Y? Se te ayu una veintidrä es cero cinco setenta. No. Andrés, no. ¿Andrés era de esas? No. No lo hemos mencionado. No le toca. Voy a repetir Gabriela, Michelle Laura Yesenia, Julia Fernanda Carol Busquets, Alexander Antonio, Christopher Izaal Aileen Guadalupe Diego Gerardo y Rebeca Saraí Ellos son los que se van a realizar la evaluación este día ¿Lo puede repetir señor? ¿Hola David? ¿Sí David? ¿David? Dice que si lo puede repetir Ah que se lo repita nuevamente Fíjense que los niños que están acá no tienen mucho volumen Gabriela, Michelle Laura Yesenia, Silvia Fernanda Carol Lisbeth Alexander Antonio, Christopher Izaal Aileen Guadalupe Diego Gerardo y Rebeca Saraí, Turcio Esos son David Y estos son para que repitan el laboratorio Fíjense David que no lo escuché Siéntese no Es que aquí estaban hablando los niños y por eso no los escuché Dígame papá Papá David Él estaba preguntando si esos eran los del laboratorio que tenían que repetirlo Exacto, gracias Silvia, muy bien Gracias, sí papá Esos son Esos son los del laboratorio Los que no han mencionado no hay problema ellos no se tienen que examinar solamente los nombres que yo mencionaba ¿Quiénes eran esos nombres? Ok Nueve niños son Vaya Walter Si no le vamos a poner que no quiso participar Walter ya está listo con su poema Sí Walter y Rudy Si no le vamos a poner ahí verdad no quisieron participar Rudy ya está listo papá Rudy Rudy Sí, sí, sí ¿Qué haces Rudy? Porque ya no te dan seis minutos para que se termine la clave Yo después de la lluvia voy a decir se me hace Vamos Por la florida barranca pasó anoche el aguacero y amaneció el limonero llorando estrellitas blancas andan perdidos en cerros entre frescos y herbazales y pasan las invernales neblinas borrando cerros Muy bien Muchas gracias Paz Gracias ¿En cuánto se nos fue? ¿Se nos desconectó? Se nos desconectó Quizás estuvo problema de Vaya ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? ¿Los niños que están en casita? ¿Dudas? 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 De la computadora para poderlos escuchar? Vaya Si no hay dudas entonces nos desconectamos y nos vemos en la próxima clase Nos vemos el día de mañana a las 9 y 20 primero adiós Gracias señor Adiós señor Adiós señor Adiós Nos vemos Adiós Nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.